Así es, nos hemos trasladado a la Central Unitaria de Trabajadores de la región de Tarapacá, donde el día de hoy se llamó una conferencia y vamos a conversar de todos esos detalles de este llamado a un paro en los próximos días también con el presidente de Confusam, Esteban Mondaca, que está junto a nosotros. Presidente, ¿cómo estás? Cuéntenos un poco de este llamado frente a la ciudadanía, también parece un llamado a la autoridad. Bueno, la verdad es que lamentamos tener que informar que nuestra organización ha convocado un paro nacional de 48 horas de duración para los días 24 de septiembre y 25 de septiembre, en razón de que, a pesar de que la ministra se comprometió con nuestra Asamblea Nacional a firmar un protocolo de acuerdo sobre temas de interés para nuestras trabajadoras y trabajadores, que tienen que ver con la estabilidad laboral, que tienen que ver con la necesidad de un nuevo incentivo para que nuestras chiquillas que trabajaron durante 40 años se puedan retirar con una indemnización. Nos interesa también resolver el problema de la gente que está trabajando como personal administrativo, pero desempeñando funciones que son de técnico de general superior, pero recibiendo sueldos administrativos, lo que no corresponde. Resolver la situación del financiamiento, de la atención primaria, resolver la situación del mundo rural, la situación de nuestros servicios de urgencia, en donde nuestro personal trabaja, pero sin recibir los beneficios propios de la ley de urgencias. La verdad es que todos estos temas nos interesa resolverlos con el gobierno. Había un compromiso de que esto fuera parte de un protocolo de acuerdo. Hace tres meses atrás todavía no tenemos protocolo de acuerdo y por eso es que estamos en un paro nacional que, tal como lo hemos señalado muchísimas veces, no es un paro contra la gente y por ello es que tomaremos todos los resguardos del caso, turnos éticos, funcionamiento incluso reforzado, ojalá de los servicios de urgencia, para evitar que nuestro paro tenga problemas mayores en la población que se atiende con nosotros. Perfecto. Entonces el llamado es para el 24 y 25 de septiembre, pero que la gente también esté tranquila, ¿no? Efectivamente. Nosotros esperamos en estos días poder acercar posiciones con el Ministerio de Salud. Ojalá... ¿No ha habido ningún acercamiento hasta el momento? Hemos recibido algunas llamadas de parte de algunos asesores de la Ministra. Esperamos que esto se concrete en alguna reunión que nos permita definir si hay agua en la piscina, como se dice en el lenguaje de las negociaciones, para evitar un nuevo paro. Nosotros tenemos todo el ánimo del mundo de evitar una nueva paralización. No nos gustan los paros, mucho menos que al gobierno, aunque no lo cree el gobierno, pero la voluntad nuestra está, falta la voluntad de nuestra contraparte en el Ministerio de Salud. Esteban, cambiando de tema, para los primeros días de octubre hay un encuentro muy importante también aquí en nuestra ciudad. Para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, está convocada nuestra conferencia nacional. En esa ocasión vamos a estar alrededor de 300 dirigentes y dirigentes de la Confusam de todo Chile, desde Esterica hasta Punta Arenas, se van a ser presentes acá en la ciudad de Iquique, para discutir sobre temas que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo y con la salud pública, que es una de nuestras preocupaciones. La salud pública está en una situación bastante crítica, le faltan recursos, falta que el gobierno tome decisiones más categóricas respecto de cómo fortalecer la atención primaria y cómo lograr que nuestros consultorios, nuestros hospitales funcionen como corresponde para que la gente que se atiende, el 20, el 100% de la población del país se atiende con nosotros y que esa gente merece una atención digna, eso es algo que nosotros consideramos derecho y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo. Esteban, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Conversando entonces con el presidente Confusam, a esta hora nosotros cerramos este informe desde aquí, desde la CUT, región de Tarapacá. Adelante, estudios.